... Bien, audiencia pública. Audiencia pública de fecha 27 de marzo de 2013. Expediente 362-2013. Recurso de apelación interpuesto por el prisionero legal de la autoridad municipal sometida a proceso de revocatoria. Con el acto observado número 20-69-7101-C del segundo jurado electoral especial de Lima Este. El prisionero legal de la autoridad sometida a revocatoria no ha acreditado abogado. El señor prisionero legal apelante se encuentra presente en la sala. ¿Qué es el voto? Apreciamos el... ¿El que sigue? Se está visualizando el acto, señor presidente. Conforme a ley y como es política reiterada de este Tribunal Supremo Electoral, la transparencia. Estamos viendo en la pantalla la reproducción fiedigna del acta electoral en materia de impugnación. Ahí se aprecia el número de votantes. 164. Y en voto 163, ese es el motivo de la impugnación. La discordancia entre los... en monto total y los votos computados. Bien. El primer recuadro, la primera pantalla, pertenece a OMP. Y ven ustedes ahí. El segundo al jurado electoral especial. Y el tercero al jurado nacional de elecciones. Hay una correspondencia entre las tres pantallas. Bien. Expediente 361-2013. Recurso de apelación interpuesto por el personero legal de la autoridad municipal sometida a proceso de revocatorio. Contra el acta observada, número 246025-06Y, del segundo jurado electoral especial de Lima Este. El personero legal de la autoridad municipal sometida a proceso de revocatoria no ha acreditado abogado. Llámelo por su nombre, el personero. Antonio Bosa. Antonio Bosa. Bien, igual. Vemos en la pantalla el acta electoral materia de impugnación. De la cual se deriva la resolución que es motivo de apelación y que va a ser resuelta por este colegiado. Primer recuadro, ven ahí, número 149. Bien, ahí tenemos a la vista las pantallas del acta de OMPE, el acta del jurado electoral especial y el acta remitida al jurado nacional de elecciones. Señor, el personero apelante es José Antonio Bosa Pulido. José Antonio Bosa Pulido, que no se ha hecho presente. Bien, pasamos. Expediente número 368-2013. Recurso de apelación interpuesto por el personero legal de la autoridad municipal sometida a proceso de revocatorio. Contra el acta observada, número 205022-11N, del segundo jurado electoral especial de Lima Este. El personero apelante no ha acreditado abogado. Señor secretario, relator. A ver, mirando la pantalla, mirando los datos relevantes del acta de esos, de esos, sí. Son 167 ciudadanos que votaron y la autoridad número 20 tiene 168 votos. La autoridad número 20 en la verde, la autoridad número 20. ¿Podemos ver la 20? Sí, la 20 está en la verde, señor, lo que pasa es que figura literalmente 167, pero sumada a esa casilla da 168. Y esa es la observación de la ONU. Por favor. Ya. ¿Está bien? ¿Absoluta transparencia? No se han hecho, están debidamente notificados, según me informa el señor secretario relator, el personero para su concurrencia a esta audiencia pública, la que no se ha hecho presente, ¿no? 167 fueron los ciudadanos que fueron a votar. ¿Ya? ¿Y en la autoridad número 20, se ha hecho 188 votos? Sí, el total de votantes en el acta, aprecian en la pantalla, 167. Y en el recuadro o autoridad municipal número 20, figuran 168 votos. Ese es el motivo de la apelación, eso va a ser resuelto por este tribunal. Bien. ¿Queda el voto? Expediente 369-2013. Recurso de apelación interpuesto por el personero legal de la autoridad municipal submetida a proceso de revocatoria. Contra el acto observado número 22-65-51-12-N del segundo jurado electoral especial de Lima Este. El personero legal de la autoridad municipal submetida a proceso de revocatoria no ha acreditado abogado. Bueno, bien, seguimos con el modo superandi. Vemos en la pantalla el número total de votantes, 156. Vemos en la pantalla el número total de votantes, 156. Ya. Y en los recuerdos respectivos, los votos en blanco... Ahí el problema está, la autoridad, los votos en blanco, figura en un acta 16, y en la otra figura 66. Entonces ahí hay una contradicción que analizada las actas tendrá que ser resuelta por ustedes. Correcto, ya se explicó por parte de nuestro relator secretario dónde está la divergencia en el tema en materia de controversia que va a ser resuelto, la verdad posible, en el plazo de ley por este supremo tribunal electoral. Correcto. Expediente número 370-2013. Recurso de apelación interpuesto por el personero legal de la autoridad municipal submetida a proceso de revocatoria. Contra el acto observado número 0460-14-04U, procedente del Jurado Electoral Especial de Lima Este. Del segundo Jurado Electoral Especial de Lima Este. El personero legal de la autoridad municipal submetida a proceso de revocatoria no ha acreditado abogado. Bien, ahí tenemos en la pantalla también, ya, el acta electoral sobre la que ha recaído una resolución del Jurado Electoral Especial de Lima Este. El acta observado es la 046-014. Ahí apreciamos arriba a la izquierda el número de acta, 046-014. Con todos los recuerdos correspondientes, ¿dónde están los datos también que son materia de impugnación? Aquí hay varias observaciones. Siete observaciones. La primera de ellas es la de la alcaldesa, Susana Villarán. Ella figura con 122 votos. Sin embargo, han sido 130 los ciudadanos que fueron a votar. Faltarían computar, pues estarían, digamos, no computados, ocho votos. Esa es una de las observaciones. Claro, de cuenta que es un solo apelante, el mismo personero. Así es, es el mismo José Antonio Bosa Pulido. Sí, esta impugnación, no obstante que verse sobre ocho recuadros, ocho autoridades municipales, es interpuesta por un solo personero, ya acompañando una sola tasa de apelación, tasa por impugnación. Bueno, bien, esta breve explicación la hacemos por transparencia y para que los medios de prensa presentes tengan en cuenta cómo desarrolla el trabajo de este Jurado Nacional de Elecciones. De manera objetiva, y reiteramos, ahí está el público, las audiencias son públicos, son públicas, ya la concurrencia depende de la voluntad de los actores políticos, de sus personeros y del público en general, y de los medios de prensa que están acá, que han concurrido. Bien, bien, bien. El acta electoral, ven ahí ustedes, arriba, recuadro, está en negrita, 26-28-00. El acta que se ve en pantalla es la reproducción fiel de los originales correspondientes, están debidamente fotocopiados y escaneados. Esta forma de trabajar ya fue introducida en el último proceso electoral, plena transparencia. También tenemos ahí, de cuenta de los datos en materia de impugnación. Señora, la diferencia aquí está en la cantidad de votos asignados a las autoridades, 152 votos, pero son 154 los ciudadanos que votaron. Hay una discordancia, una contradicción que tiene que ser resuelta por ustedes. Bien, te he explicado de manera objetiva, transparente, los seis casos que ha visto hoy día el Jurado Nacional de Elecciones y que van a ser resueltos en el plazo que establece la ley. Muy bien. La terminada del acto público. Hay más causas que ya marcha, Presidenta. Se levanta la sesión, puede retirar la sesión. Muchas gracias. El tribunal pasa a deliberar ya en privada, en sesión privada. Gracias. 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 Gracias.